Otro nuevo video de la misma casa, aquí en esta parte voy a mostrarte la limpieza del baño, pero antes, importante, que voy a necesitar para limpiar la casa. Les voy a mostrar algunos productos que son comunes y que quizás ustedes lo puedan conseguir fácilmente. No sé si conocen este producto que está aquí. Este producto es fabuloso, así mismo como es el nombre, así es de fabuloso el olor. Es increíble el olor tan chulo que deja este producto. Es muy perfumado, el olor a lavanda y es muy, muy, muy importante. Yo lo uso aquí ya, llegó a este país y yo lo compro para esto, para perfumar. Este también, este producto que está aquí, es un producto biodegradable, o sea, especialmente para la sala de baño, bathroom clinic. Entonces, siempre me compro productos que sean específicos para las áreas específicas. Nunca compren productos porque se usan en todos lados, eso no sirve. Sí funciona, pero yo no lo uso. Entonces, yo les voy a recomendar, usen productos específicos para áreas específicas. Mucho mejor es así. Por algo lo hacen para esas áreas. Tú no crees. Entonces, este, los guantes. Siempre me critican mucho unos videos que yo hice al principio de mi comienzo en estos de los videos en YouTube. Este, los videos que hice uno de cómo limpiar el baño me criticaron los guantes porque hablaba mucho de los guantes. Pues déjame decirte que de cada 10 personas que limpian los baños, 4 se enferman. Y el alto grado de que se enfermen es porque no usan guantes. Así de sencillo como se lo voy, te lo estoy diciendo. Entonces, yo me enfocaba mucho en que la gente se protegiera porque esas estadísticas están ahí. Y las personas no saben las enfermedades que eso tiene y que eso tiene también. Entonces, más que todo quiero mostrarles esto que uso. Entonces, el cepillo para el inodoro al interior. Este trapo que está aquí para limpiar junto con la esponjita para flotar un poco que no sea muy fuerte. Esto es una esponja especial. Esto la pueden encontrar en la tienda del dólar. La tienda del dólar. No sé si allá en Estados Unidos, en España, en Latinoamérica, pueden haber de estos tipos de productos o equipos que ustedes lo pueden conseguir. El papel, muy importante este papel, que lo puedan conseguir, que es un papel especial para limpiar también. Es un rolo de papel marrón que es para la limpieza. Y le voy a enseñar algo. Este es el detector de mentiras. Esto que les voy a mostrar es muy importante. Así que, miren lo que voy a hacer. Cuando ustedes quieran hacer algo y ganar puntos con el cliente, una vez que lo llamen para hacer el trabajo, hagan esto que estoy haciendo. Entonces, apilar, la palabra apilar, disculpe, si no es muy comprensiva o muy comprendida, es juntar o apilar en un lugar todo lo que está en el baño. Esto es un ejemplo. Fíjense lo que estoy mostrando. El baño está limpio, ¿eh? Muy importante. Ahora fíjense. Muy importante. Yo no he tocado el baño, ¿eh? Solo quiero mostrarle esto. Porque estos son puntos que, como te acabo de mostrar, fácilmente te dan el contrato de la casa, haciendo ciertas cosas como esto. En el coach, te voy a mostrar cómo se hace esto. Cómo tú puedes detectar dónde tú tienes que ir a buscar para mostrarle al cliente de que su casa está sucia y se necesita que le se limpie. Y que el indicado para limpiarla o para hacerla eres tú. Eso es muy importante lo que te estoy mostrando ahora. Porque si tú aprendes esto, en el coach, como vuelvo y te repito, te lo digo todo. Pero si aprendes cómo hacer esto en la casa, en algunos puntos específicos. Te lo digo desde ahora. Vas a ser rico o rica. Porque son cosas que a veces las personas no saben. Eso me costó a mí mucho tiempo aprenderlo y sacárselo a ciertas personas con las que yo trabajaba, que yo fui aprendiendo. Nadie me quería decir las cosas. Porque en este negocio los secretos son, esto es como una Biblia, como una tumba. Estos son cosas que muchas personas o la gente no les gusta decir por miedo a que les roben las ideas, les roben el negocio. Y no es así. Yo lo hago porque no importa. Hay tantas casas que aunque yo te diga lo que sé y tú lo hagas, tú ni yo vamos a abarcar todas las casas que hay que limpiar. Así de sencillo. Entonces la mala fe o las malas intenciones o el mal pensar aquí no cuenta. Yo te digo algunos trucos como ese que te acabo de mostrar que es fundamental. Y otros más que te voy a demostrar cuando si quieres y estás interesado o interesada en hacer el coach y conmigo. Te voy a mostrar más donde tú puedes sacarle provecho a eso y aprovecharlo a tu conveniencia para conseguir contrato. Oye bien lo que te estoy diciendo. Te acabo de revelar algo que tú lo viste sencillito, poquito de sucio, pero es suficiente para tú ganarte el contrato. ¿Cómo? Ahí te invito a que hagas el coach conmigo para que tú te pongas las pilas y sepas cómo se hace eso. No solamente en el baño. Hay más áreas importantes donde tú si las sabes hacer, como yo te lo voy a mostrar, los contratos fácilmente pueden ser para ti. ¿Bien? Así que nos vemos rápido. Tengo que ir a terminar. Miren como aquí tengo. Aquí ven esta parte de aquí. Ya me tengo que ir porque si no, no voy a terminar hoy. Nos vemos en un ratito. Así que otra parte del baño. Ah, perdón. Quiero mostrarle lo que es la tina. Voy a mostrarle aquí de este lado. Aquí. Miren la tina como está. Esto es una tina bien... Esta señora es muy limpia, pero muy limpia. Extremadamente limpia. Y el trabajo se hace fácil. Pero, al ser tan limpia también es exigente. Porque como ella lo tiene, ella lo quiere ver mucho más. Tres veces más limpio de lo que ella lo deja. ¿Comprenden? Miren el baño. Ni siquiera sucio está. Miren la cosa. Lo que acabo de mostrarle esto aquí es por polvo. Pero vuelvo y les repito. Son trucos que se aprenden. Y yo te los voy a enseñar. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.